El día de hoy en Bears in the Kitchen, nos acompaña Luis César Pitcher de los Yankees. ¿Te lo da? Para los que no están familiarizados con el béisbol, los Yankees son como el Real Madrid, pero del béisbol. ¿O no? Eso sí, un año medio complicado, tres diferentes equipos el año pasado, termino en Yankees, un año... Medio movido. Me acabaste bien, es lo bueno. Bueno, yo creo que todo el mundo quiere llegar con Yankees, yo creo que es el sueño de todos. Vamos a empezar, ¿tienes hambre? Hoy sí. Bueno, mira, vamos a preparar hoy, vamos a hacer un corte, que lo vamos a sazonar con café. Yo sé que eres de Córdoba, así que me traje café de allá, para ponerle cafecito a la carne. Y vamos a hacer un panecito también. Ah, entonces, desde Córdoba sale igual, entonces. Bueno, mira, primero voy a empezar poniendo tantito aceito aquí, en estos como shots. Yo creo que me tienes que dar unos tits, porque yo ando un poco malo en cocina. ¿Sí? ¿Te toca vivir solo allá y cocinar? Sí, me toca vivir solo, eh, omitamos el cocinar, porque esto es muy malo. Entonces, ¿aquí va a ser el pan? Ahí vamos a hacer el pan. Y hay que calentar eso, un ratito. Entonces, mientras se calienta eso, vamos a hacer la mezcla del pan. Déjame poner el cronómetro. Vamos a tirar así. ¿Y quieres verle echando la harina? ¿Toda la harina? Sí. Y ahora la leche. Para que afloje. Y ya, toda la receta. ¿Ya? ¿Se acabó el pan? Sí, nada más que le vamos a agregar un ingrediente nuevo, de sabor. ¿Cómo ves? Es lo que está en medio, ¿verdad? Sí. Ok. Esto lo puedes quitar así con una cuchara. Y creo que le vamos a poner en medio al panecito. Al pan. Como helado. Es como nieve. Le dicen... Esta es como la mantequilla de los dioses, le dice la gente. ¿Mantequilla de los dioses? Sí. Le pongo la masa. Y le pongo el tuétano. Y tú pones el tuétano. Ok. Trabajo en equipo. Vámonos al asador. Este aceite ya se calentó. Y listo. Listo. Bueno, aunque sea de ayudante, la puedo hacer aquí. Ahí está. Y le cerramos. Ahí quedó. 25 minutos, no le movemos. Bueno, ahora vamos con lo bueno. La carne. La carne. Esta es una costilla de chorrip. Chorrip, pulgada y media. Esto lo conseguimos aquí en las ramos. Es la carnicería de aquí. Yo he escuchado que igual, tiene unos chicharrones muy buenos. Ah, sí. Eso es así como el producto estrella. Estrella, yo... El chicharrón de las ramos. Claro que sí. ¿Quién diría que en Nueva York se conoce chicharrón de las ramos? Y mira, traje, este es café de Córdoba. Café de Córdoba. No está tostado, por eso está verde. Y pues huele diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un poquito de aceite de oliva. Le voy a poner tantito café. Este de Córdoba. Ya está molido este. Ese es el ingrediente sorpresa. Ingrediente sorpresa secreto. La base de siempre, sal y pimienta. Y le vamos a meter un poquito de hierbas aromáticas. ¿Qué son? Este es menta. Ok. Tomillo. Y le voy a poner tantito orégano. Ahora le voy a hacer lo mismo por el otro lado. Ya te la sabes. Ok. En el mismo orden, aceite. En el mismo orden. Ok. Listo. Listo. Ya quedó. Y ahora sí, cuando ya esté sazonado, estamos listos para pasar a la parrilla. Ahí me voy a poner el otro. ¿Ahí al lado? Sí. Ok. Este es el más grandote. ¿El tuyo qué? Es el que me tiene que tocar a mí. Ese y el otro, dice. Ese y el otro que está acá. Después de cada juego, en cada día son diferentes chefs de la ciudad y nos ponen comida diferente todos los días. Y comen bien todos, me imagino. Obviamente. Más después del juego. Todos son de buen comer. ¿Quién tiene más diente del equipo? Pues yo creo que no es para decir de más, pero yo creo que Sabati es el que tiene mejor diente. Sí, pues se ve. ¿Y con la comida no batallas? ¿No extrañas acá las tortillas? Las tortillas son los caldos, porque allá la comida no... Es pura harina, ¿no? Sí, son comidas secas o cortes o pasta, pero imagínate un pozole... Nos fuimos extrañing, Luis. ¿No se tardó en salir? Se tardó un poquito, pero... Vale la pena. Mira. Voy a dejarlo por acá. Mira, está rojito. Está caliente, agua. Chido. Súper rico. Suculento. Bueno, ya para acabar, Luis. Si nos puedes firmar una bola para regalarla. Claro, con mucho gusto. Entre la gente que nos sigue. Estaba ese plumón y el grandote. Listo. Ya quedó. Ahí está. Si se la quieren ganar, vamos a poner una mecánica para que se lleven esta bola firmada por Luis. Este fue uno más de los episodios de Bears in the Kitchen. Hazle así. ¡Raaaaa!